La posición nuestra es que no es un problema expresivo de horario, ustedes lo han visto. Hoy la sesión se ha dilatado permanentemente porque hay ausencia de los diputados de gobierno. Algunos están en comisión, otros simplemente no han venido. El problema de la sesión en horario no es que nos hagan la vida fácil nosotros los diputados para que vengamos temprano. El problema es que podamos participar con la sociedad panameña. Y la sociedad panameña no puede venir en la mañana ni tampoco ver los medios por la mañana. Y lo más básico de este órgano público del Estado es que podamos convivir y participar con la sociedad panameña que fue el que dio el mandato popular para que estuviésemos aquí.